qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy fer yo soy alejandro qué tal amigos amigos este vídeo como ya vieron en el título es un comparativo de comprar un auto nuevo a comprar un auto usado alejandro nos dimos la tarea los dos para hacer una investigación y este hablar precisamente de los las ventajas y desventajas serían correcto y correcto tomamos como base un precio de 100 mil pesos amigos haz de cuenta que si tú tienes 100 mil pesos qué opción tomarías darías esos 100 mil pesos a cuenta para comprar un auto nuevo o te comprarías un auto usado con 100 mil pesos ustedes qué harían amigos yo por mi parte investigue sobre los autos usados alejandro y tú investigaste sobre los autos nuevos yo me di a la tarea de ir a una agencia de autos de la marca volkswagen y chequeé un vehículo vento este modelo dos mil diecinueve que es un vehículo pues vamos a hablar a promedio básico que es un auto familiar totalmente la versión star line es la versión star line está en punto 6 vamos vamos comenzando con el nuevo de una vez háblanos alejandro las características o el los datos los vale me agrada pues yo con los con los 100 mil pesos yo llegué a la agencia y pedir presupuesto que yo que yo tenía un presupuesto de 100 pesos para dar de enganche que es lo que ellos me podían ofrecer entonces me llamó mucho la atención el vento que es un auto muy bonito este cuatro puertas trae aire acondicionado extra y estéreo bluetooth bolsas de aire vidrios y seguros eléctricos pero no sabe el motor 1.6 litros con 105 caballos de fuerza entonces es un auto realmente que es citadino y también lo puedes utilizar la carretera claro porque está la potencia tiene la potencia entonces me gustó mucho un auto promedio promedio y comercial también hablamos de eso en un momento dado ok cuánto qué plan te ofrecieron a mí me ofrecieron un plan a 48 meses con mensualidades de tres mil ochocientos noventa y nueve pesos qué tal tres mil ochocientos noventa y nueve pesos las mensualidades a 48 meses dando 100 mil pesos de enganche excelente que igual me incluía lo que viene siendo dos años de garantía o 60 mil kilómetros me incluye un año de garantía contra defecto o golpes de mi llantas y de robo de autopartes igual los dos años de robo de autopartes muchísimas ventajas eso son van a ser puntos a tu favor ahorita que hagamos el comparativo muy 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 interesante ya con los 100 mil pesos de enganche que yo daría pues ya no me preocuparía por por nada no más que mis mensualidades ya me incluye mi seguro o sea placas yo de hoy mis 100 mil pesos y salgo con mi auto no me tengo que preocupar hasta el próximo mes nada más por tu mensualidad muy interesante sabes cuál es la diferencia de que yo sí me voy a tener que preocupar a ver chequemos bueno mira yo con 100 mil pesos fui al tianguis aparte cheque en internet también y no hay un auto específico como el tuyo pero digamos hay un rango yo lo que noté que con 100 mil pesos puedo comprar autos desde modelo digamos en promedio 2011 al 2013 en promedio y estamos hablando de autos también que son comerciales que no son lujosos o muy económicos porque hay autos todavía más económicos pero con 100 mil pesos digamos que si te puedes comprar un versa 2012 te cuesta un poquito más pero hablando ya que son seis años 2011 2000 si estamos hablando de un auto usado de 7 8 o 9 años dependiendo del modelo correcto sí sí y bueno ya que entramos en mi tema déjate comentó también las desventajas que es precisamente lo que vamos a hablar de ventajas y desventajas mira yo no te primero quiero hablar de las ventajas qué ventajas tú le ventajas mira la ventaja que yo le noté que con con 100 mil pesos me puedo comprar un auto equipado su quemacocos que trae su sonido estereofónico al frente atrás que trae este motor grande que son de seis cilindros mucha potencia que los interiores son de piel y esas fueron unas de las ventajas que que este yo noté otra de las ventajas es que de comprar un auto ya usado viejo que pues no voy a tener adeudo no voy a pagar aparentemente 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 si aparentemente me vas a pagar vas a comprar hacer un trato con la persona los 100 mil pesos ya no vas a tener un adeudo no hasta el que yo tendría sí durante los cuatro años si los adeudos mis gastos van a salir pues ya con el uso ya te la sabes lo empiezo a manejar si lo voy a empezar a manejar y al rato me voy a dar cuenta ya de defectos dentro de eso ya vienen las desventajas miran de desventajas de entrada yo no te pues esté los papeles primero como desventaja porque es una desventaja porque yo veía autos anunciados con facturas de aseguradora facturas de lotes o refacturados de empresa pues así lo cual te pone ya en duda la procedencia del carro si esa es una desventaja americanos carros americanos inclusive legalizados que todos sabemos que un carro americano pues pierde mucho su valor no tienen valor en méxico que otras cosas yo noté como como desventajas fíjate que las refacciones que hay autos que ya no encuentran refacciones es que por eso los tenían en venta se me hacía curioso dije porque este auto está buen precio y se ve bien porque no hay refacciones estamos hablando de refacciones originales si originales la agencia creo que más maneja 10 años de la fecha actual hacia atrás si algunos vehículos y correcto entonces yo tengo que acudir a huesarios a comprar piezas usadas pero que también ya traen desgaste entonces fue otra desventaja otra desventaja el consumo de gasolina también porque ya son autos viejos que ya ya no tienen el mismo rendimiento de un auto nuevo entonces ya son carros que traen desgaste de moto si ya traen kilómetros y ya traen un desgaste y lo por consecuencia también te va a estar consumiendo gasolina que me rinda el 7 8 kilómetros si bien me va si bien me va que no nada que ver con un auto nuevo otra desventaja déjate comento el trato del auto también esa es una desventaja porque digo el trato porque porque a lo mejor simplemente el interior los interiores huelen feos están rotos sucios si a eso le añadimos también que los carros no traen sus servicios este consecuencias van a resurgir todos los desgastes ocultos que trae hablando de amortiguadores frenos suspensión mira que bien sabes este llantas llantas que ya no son las mismas llantas muchas de las ocasiones te vas a encontrar con vehículos usados porque lo hemos visto que ya no traen las llantas originales o sea vamos el mismo juego si es que es muy cierto amigos fíjense en ese detalle cuando tú compras un auto usado adelante trae unas medidas y atraes trae otras y eso no es correcto porque es un carro que fue en muchos de los casos son carros que son manipulados para la reventa para darles nada más una manita de gato como normalmente se dice no si correcto es una realidad verdad no estamos en contra de eso vamos a aclarar yo yo que estoy hablando de auto usado no quiere decir que lo estoy defendiendo o que estoy en contra así como tú alejandro no estás en contra lo que queremos es darles a conocer las ventajas y desventajas y ya cada quien tomará su mejor opinión si de acuerdo al perfil de la persona y del uso que le van a dar a cada auto es porque posiblemente va a haber personas que un auto usado se les adecua mucho imagínate una persona va y compra un carro de 100 mil y no lo mueve más que una vez al mes o cada dos meses quiere decir que está bien está bien pero una persona que lo usa para su uso diario qué pasa si yo recuerdo una distancia bastante considerable que a lo mejor en ese tramo tengo carretera sí y un auto usado para mí no es como no es confiable total pero el nuevo si en este caso sí porque ya un auto nuevo pues yo sé que no me voy a preocupar durante dos años en estarle metiendo algunas nada más que servicios preventivos corren sus cambios de aceite correcto esa es una gran ventaja para mí yo son los puntos que yo lo veo pero lo mismo también te digo las ventajas de alguien que quiera comprar un auto usado si no lo mueven también es una ventaja que no no van a no le van a gastar al carro aquí yo creo que lo importante es al final de cuentas las personas toman su decisión de acuerdo a lo que ya estamos comentando no tomaron los puntos de las dos las dos comparativas es la tu qué ventajas y desventajas le ves de un carro nuevo yo la las ventajas es que vives la experiencia de cuando vives la experiencia de estrenar un carro nuevo es muy satisfactorio realmente salir de la agencia con tu auto nuevo totalmente no te vas a preocuparte como te repito por los dos primeros años 60 mil kilómetros correcto sí por por darle mantenimiento no más de sus preventivos y fuera de ahí una de las desventajas que yo le veo y no es pues que vas a estar si no te gustan los compromisos o si no eres una persona de estar dando las mensuales de obtener un compromiso pues esa es una desventaja no porque se te va a ser pesado estar pagando mensualmente esa 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 parte la gran ventaja es que tú sabes la procedencia de tu carro sabes que no vas a tener ninguna ninguna duda de este vehículo y que los papeles por eso hablando de los papeles y aún al término del plazo tú vas a seguir teniendo un carro pues literalmente nuevo sí porque tú sabes todo el historial que tú le vas a dar y el trato que le vas a dar a tu carro si ese es una esa es una una gran ventaja que este que yo le veo de los autos nuevos totalmente sí fíjate que si en eso coincido contigo pero bueno ya cada quien va a tener su opinión y pues es muy válido no que se respeta si tú optas por carros usados o tú prefieres los autos nuevos de cualquier manera pues si no hace estrenado un auto pues que que lo hagan no que lo hagan si que viva la experiencia como tú dices de las dos maneras como repites tú es 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 válido esto fue una un tema que salió rápido entre fer y yo que veníamos hablando de los carros y pues espero que esto les sirva a ustedes también como referencia si ustedes les llama la atención indaguen un poquito más si ok yo tengo esto para para invertir pues comparen todo está a la mano todo está a la mano para sí amigos esa es la idea de que si tú traes ahorita la idea de este comprar un auto y también a la mejor estás en ese dilema lo doy de enganche lo compro usado bueno ya ya escuchaste las ventajas y desventajas y ya tú vas a tener la mejor decisión hay un punto de perdón que te interrumpa bien importante siempre que la decisión sea tomada por ustedes porque va a haber personas que les van a decir no es que vas a estar endeudado ahí con un montón el carro se devalúa o viceversa o viceversa entonces vas a comprar problemas que vas a dejar de arreglarlo vas a estar metiéndole y metiéndole dinero a este carro porque ya vienen con baterías usadas en todos son muchos detalles entonces informe se informe se bien de este las dos opciones siempre a tus posibilidades pero ahí están ya los dos puntos de referencia y con 100 mil pesos puedes sacar un carro totalmente nuevo de modelo 2019 como les digo que es el vento y igual con esos 100 mil pesos puedes comprar un carro lo mejor de mayor categoría pero de menor año cinco años atrás y tomen en cuenta amigos de que si van a comprar un auto usado que vas a tener que meterle reparaciones dinero llantas amortiguadores como comentabas alejandro baterías porque siempre siempre un carro usado ya viene con baterías desgastadas amortiguadores llantas suspensión en el cloche en la afinación entonces debes de considerar todos esos gastos de que si tú tienes 100 mil lo más probable es que constantemente y pronto vas a estar pagando como una mensualidad para poder dejar tu auto 100% confiable 100% porque un carro usado no lo vas a dejar confiable al mes ni a los seis meses ni al año es más tan es así que un auto usado nunca se le deja de meter dinero es correcto si los nuevos después de equis tiempo ya empiezan a consumir entonces un auto usado amigo todo el tiempo le vas a estar metiendo también pero es muy respetable pues la decisión de cada quien alejandro este muchas gracias por haber compartido con nuestros amigos esta información amigos espero que haya sido de tu utilidad algo más que quieras agregar alejandro ya para despedir este vídeo no no nada más agradecer y pues recordarles eso que se suscriban a tu canal si no dejen de estar que comenten y opinen que que otra información les gustaría este que hiciéramos en otro vídeo correcto claro gusto como no así dejan dejen en sus comentarios algunas sugerencias de vídeo y con todo gusto nos pondremos de acuerdo para para hacerlo para ustedes amigos fue un placer un gusto haber estado con ustedes pues como dijo alejandro te invito que te suscribas y si eres visitante nuevo que esperas hazlo no acti no olvides activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y pues nos despedimos alejandro sería todo muchas gracias hasta la próxima amigua